Mientras que en Bolívar los manifestantes se tomaron la gobernación, más de 7 mil personas se volcaron a las calles, los negocios permanecen cerrados y mencionan que aplicarán la justicia indígena si alguien comete desmayes. La gobernación de Bolívar está tomada por los manifestantes. Ellos dicen desconocer al actual gobernador. Hemos tomado la gobernación por la cual seguimos hasta cuando ya haya algún pronunciamiento a nivel nacional. Hemos pacífico de las instalaciones y la gobernación de la provincia de Bolívar para el pueblo indígena, campesino y sectores sociales. Realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la urbe. La Policía Nacional tuvo que retirarse del lugar al mirar al menos 7 mil manifestantes, quienes se encontraban en el Parque Central de Guaranda y alrededor de 20 mil están en toda la provincia, vías y ciudades. Los locales de negocios se encuentran cerrados, al igual que todas las instituciones públicas como el municipio, Corte Superior de Justicia y Prefectura. Delegaciones ya están viajando hacia Quito. Compañeros y compañeras, el pueblo está de pie luchando en contra de esas medidas económicas. Cuentan que aplicarán justicia indígena a quienes cometan actos vandálicos que hacen quedar mal a los grupos indígenas que están protestando. Si ahí cae alguna persona que está haciendo actos descomedidos, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Justicia indígena. No convertirse en vandalismo para hacer quedar mal a nuestros dirigentes. Con la realización de Andy Calero en Bolívar, informó Darwin Altamirano. ¡Gracias! ¡Gracias!